Mi Fabricio Sí, tu Fabricio Y tuyo por toda la vida Por toda la eternidad Y de Maripaz Creo que ella quiere compartirte conmigo, ¿no? Sí, a mí me encantaría que me diera parte de su cariño Pero desde luego, desde luego, hija Ay, yo estoy llorando, mi chiquita La alegría de mi corazón ¿Sabes? Ahora envidio a Diego Porque él te puede llamar, mamá Pues tú también puedes hacerlo Y debes llamarme así Mamá Ay, mi niña Mamá Esperanza Las dos son las palabras más bellas del mundo Y tú eres las dos Ay, mi chiquita Mamita ¿Quién más que tú hubiera dado su libertad a cambio de la mía? ¿A quién más puedo llamar de esa manera? Hija mía Mi adorada Mireya Mamá Yo no necesito decirte con palabras Lo que sabes que siente mi corazón A mí me diste fuerza para no ver mi invalidez como una desgracia Sino como un desafío que salí vencedor Gracias, mamá Gracias por darme tu amor que me enseñó a salir adelante Gracias Ahora sé que no hay sentimiento ni fuerza más grande que el amor Y que me hace sentir muy orgulloso Saberme tu hijo Gracias, hijo Apenas puedo creer que seas tan feliz Nunca la había sido tanto Ni siquiera cuando nació Diego Entonces pensaba que Edgardo me había engañado Y que mi hijo sin padre podría llegar a ser un mal hombre Pero no lo es Lo conozco desde que era niño Y puedo decirte sin temor a equivocarme Que es bueno y noble Solo que estaba equivocado Pero ha rectificado ¿Tú también lo harás? ¿Qué quieres decir? Que nos escuches Que nos sigas oyendo con tu corazón a todos tus hijos Y que te quedes aquí Ninguno de nosotros podría vivir contento Teniéndote tan lejos Lo sé, Fabricio Viviré aquí con ustedes Pero comencé una nueva misión Y voy a cumplirla ¿Con esos niños? Me necesitan tanto Como yo a ellos Le sigue tejiendo tantas chambritas a los gemelitos de Carolina Van a tener el guardarropa más grande de México De esta manera le agradezco a Dios Que me haya permitido verlos nacer y crecer Parece mentira que ya hayan pasado tres meses Desde que Carolina y Diego se casaron Carolina se merecía esa felicidad Sufrió mucho antes de que Diego se convenciera De que era ella la mujer que realmente quería Ay Y la quiere cada día más Cuando menos Eso es lo que le demuestra con sus hechos Aunque a veces se le pasa la mano Se sigue negando a que don Edgardo le regale la casa Quiere ser él mismo Quien la compre para su familia Ah, ya sé bien Sigue conservando el orgullo con el que lo educaron Y si llega a cambiar Será poco a poco Hasta que se sienta seguro de sí mismo Eso fue lo que me pasó a mí Te costó mucho trabajo Querer a Carolina, ¿verdad? Sí Afortunadamente me di cuenta a tiempo De que nunca quiso hacerme daño Ni de quitarme lo que consideraba mío Por eso entiendo y admiro a Diego Los cambios y las transformaciones Nos cuestan mucho trabajo, doña Virtudes ¿Te refieres al tiempo? Que le costó aceptar a Esperanza como su madre Sí El tiempo Y el dolor Que ya pasaron Y que se irán convirtiendo cada día En más y más y más felicidad Ya verás Gracias por todo A sus órdenes, señoras Disculpen Gracias Muy cuidado Pero no pongan esas caras Que nadie las está echando de aquí No, no es eso, Esther Yo pedí mi jubilación Para levantar con Esperanza este proyecto Construir nuestro hogar Para los niños desamparados Pues, ¿sabes qué? Lo vamos a construir Nos lleve el tiempo que nos lleve ¿Pero cómo? ¿Nos vamos a dar por vencidas así como así? Por Dios, Ramón Carolina y yo no queremos nada para nosotros, papá Por suerte, el licenciado Acosta ya me hizo su socio Cada día me irá mejor Pero esto es algo que se me ocurrió Y cuando se lo propuse a mis hermanos, por supuesto Todos estuvieron de acuerdo en colaborar Y a ver, dime ¿Cuánto dinero les hace falta? Pues... No sé No, déjalo Está bien Si me lo hubieran pedido desde un principio Ya se los hubiera dado Lo sé Pero este es un sacrificio de todos para ella Que se lo merece más que nadie Diego Me siento tan orgulloso de ti, hijo A pesar de que Voy a cambiarme el apellido de la Mora Por el tuyo A pesar de eso, hijo Lo comprendo Hasta me parece bien Tú quisiste a don Erasmo y a su esposa Como si fueran tus padres Esperanza y yo llegamos Tal vez demasiado tarde a tu vida No No, papá Cada día que pasa Acepto más lo que antes me negaba a comprender Fui muy necio Y Esperanza Bueno Mi mamá Nunca mereció mis desprecios Y no quiero cometer con mis padres adoptivos el mismo error Papá Si ahora me quitara el apellido que ellos me dieron Sería como Como renegar del amor que me tuvieron Así hablan los verdaderos hombres, hijo Así La terminaste muy pronto, mi amor Mira El regreso de Esperanza a la casa Y todos los acontecimientos que sucedieron desde ese momento Fue una fuente de inspiración que parecía una verdadera catarata No paré de escribir ni un solo día desde entonces Pero, ¿por qué le cambiaste el título que le habías puesto cuando la comenzaste? Porque Esperanza Una mujer llamada amor Me pareció el mejor título de todos Es verdad que la novela trata sobre la historia de la familia de la Mora Pero en realidad Ella es el personaje principal ¿Y tus padres? ¿Tus hermanos? Carolina ¿Y nosotros? Ahí estamos todos Pero girando a su alrededor Como fue y como será Yo quiero leer el final, ¿puedo? No seas ansioso Mejor ve de su...